Baby Buzz Los Nunchakus del Oficial Toby ¡Por fin estamos aquí! ¡Guau! ¡Es un excelente lugar para practicar! ¡Saquemos nuestro equipo de campamento! ¡Entendido! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Tenemos demasiadas cosas! ¡Déjamelo a mí! ¡Mis nunchakus pueden hacer cualquier cosa! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Quiero ver una película al aire libre! ¡No hay problema! ¡Poderosos nunchakus! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Uda! ¡Jejeje! ¡Ja! ¡Oh! ¡Olvidé la brebotellas! ¡Yo me encargo! ¡Poderosos nunchacos! ¡Un cocodrilo! ¡No me persigas! ¡Ayúdenme! Ingeniero de construcción ¡Mira mi excavadora! ¡Estamos atascados! ¡Qué apretado! ¡Esta puerta necesita un arreglo! ¡Démosle a la casa un cambio también! ¡Genial! ¡Gay! ¡Lo logramos! ¡Comamos pastel! ¡Wow! ¡Huele delicioso! ¡La casa está arreglada! ¡Comamos! ¡Gay! ¡Hegrizo está guardiando! ¡Lo arreglé! ¡Wow! ¡Genial! ¡Adi! ¡No se preocupen! ¡Es solo un clavo suelto en la pared! ¡Qué está pasando! ¡Es un monstruo! ¡Corre! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh no! ¡La puerta no se abre! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Hay un monstruo en mi casa! ¡Nada! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Rápido! ¡La puerta está bloqueada! ¡Rápido! ¡Sheriff labrador! ¡El monstruo está en la casa! ¡Es muy aterrador! ¡Salió de debajo del piso! ¡Y escupe agua! ¡Está en aterrador! Debe haber algún problema ahí dentro. ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¿Quién se esconde ahí? ¡Auch! ¡Un monstruo! ¡Toby! ¡Hey! ¡Oh! ¡No es un monstruo! ¡Es la sombra del agua! ¿Qué está pasando aquí? ¡El suelo se ha agrietado y levantado! ¡No hay ningún monstruo! ¡Es solo la caza rompiéndose! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Todos salgan de aquí! ¡Ayúdense! 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 ¿Están bien? ¡Sheriff labrador! ¿Encontró algún monstruo? ¡Ah! No hay ningún monstruo Pero su casa tiene un problema ¡Se va a derrumbar! ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora? ¡Contacten con el equipo de construcción ahora mismo! ¡Somos el equipo de construcción Castor! ¡Scaneando la casa! El muro de soporte está dañado. ¡La casa tiene problemas porque el muro de soporte está roto! Los muros de soporte son esenciales para la seguridad de una casa. Si se cambia o se daña, la casa podría caerse. ¡Oh, santo cielo! ¡Así que es eso! Ya no repararé la casa por mi cuenta. Nosotros nos encargaremos de la casa. ¡El equipo de construcción Castor! ¡Listo! ¡Guau! ¡Nuestra casa se ve hermosa! ¡Esto es asombroso! ¡Nuestra casa es segura ahora! ¡El equipo de construcción Castor es increíble! ¡Yo también quiero ser un ingeniero de construcción! ¡Ja, ja, 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 ja! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, los ingenieros de construcción son profesionales que diseñan y construyen casas. Si necesitan reformar su casa, deben dejárselo a ellos. No intenten hacerlo ustedes solos, porque podría ser muy peligroso. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Cables caídos peligrosos! ¡Vamos, mi gran vino! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Está saliendo humo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Algo anda mal! ¿Qué pasa con los dinos? ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un monstruo largo y delgado haciendo sonidos chispeantes por allá! ¡Y también brilla! ¡Nuestros dinos empezaron a actuar raro después de tocarlo! ¿Cómo es posible? ¡Iré a echar un vistazo! ¡Iré contigo! ¡Parece que se quemó! ¡Un monstruo largo, delgado y chispeante! ¿Podría ser? ¡Oh no! ¡Doby y Papillón podrían estar en peligro! ¡Ah! ¡El sonido chispeante! ¡Debe estar cerca! ¡Doby! ¡Por allí! ¡Alto ahí! ¡Mis pies se han adormecido! ¿Qué está pasando? ¡Te ayudaré! ¡No! Podría haber electricidad alrededor de Dobby. ¿Electricidad? Dobby, junta tus piernas. ¡Ahora, salta hacia mí como un conejo! ¡Como un conejito! ¡Ay! ¡Seres labrador! ¿Qué está pasando? Supongo que ese monstruo largo, delgado y chispeante que mencionaron los niños es un cable de alta tensión. ¿Un cable de alta tensión? ¡Ajá! Cuando un cable de alta tensión toca el suelo, electrifica el suelo a su alrededor. Y si te acercas, sentirás los pies adormecidos. En ese caso, tienes que juntar las piernas y alejarte dando saltitos, como un conejito. O tu vida podría correr peligro. Y si ves que alguna persona se ha electrocutado, no la toques. O tú también te electrocutarás. ¡Estuvo cerca! Tenemos que encontrar el cable de alta tensión ahora mismo para evitar más accidentes. ¡Es la hora del pequeño Wonton! ¡Pequeño Wonton! Encuentra el cable de alta tensión que se cayó. ¡Tan-tan! 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 ¡Oh, no! ¡El poste telefónico está a punto de caer! ¡Necesitamos evacuar a todos ahora mismo! ¡Aquí está tu globo! ¡Aquí está tu globo! ¡Eso fue tan aterrador! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, no sigan adelante Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito Si ven que alguien se electrocuta, nunca se acerquen Pidan ayuda a los adultos Recuerden estos consejos Seguridad en las puertas giratorias Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial. Tenemos que encontrar al ladrón Ok ¡Miautito! ¡Cuidado! Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria, o podrías lastimarte Cariño, ¿cómo llegaste aquí mientras no miraba? Señor Jack, es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria Ok, lo tendré en cuenta Toma, tu autito ¡Gracias! ¡Hasta luego! Menos mal que no te has hecho daño Fue culpa mía, te compraré otro globo ¡Yay! ¡Guau! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Globo! ¡Globo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dónde está mi billetera! Abuela, quiero un globo ¡Guau! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó mi billetera! ¡Mamá también! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! Parece sospechoso ¡Debe ser él! ¡Papi compró algo para ti! ¡Horra! ¡Horra! Señor, no vi a nadie sospechoso Puede que el ladrón ya se haya ido Bueno, hay algo sospechoso en Comadreja ¡Guau! ¡Lo tengo! ¿Dónde está mi billetera? ¡Vamos! Robaste su billetera, ¿verdad? ¡Es la policía! ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! ¡Tú la robaste, ¿verdad? ¡No! ¿No fui yo? ¡Esta es mi propia billetera! ¡Tienes razón! ¡Esta es su billetera! ¡Espera! ¡Sheriff Labrador! ¿Qué sucede? ¡Tu cordón! ¡Está desatado! ¡Es mi billetera! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Fuiste tú, ladrón! ¡Tienes que correr! ¡Algo a mí! ¡Ay, no! ¡No me atraparán! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡No hay nadie aquí! ¡Señor, ¿qué he hecho? ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me he asustado! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¿Entonces esa señorita era...? ¡Comadreja disfrazada! ¡Atrapémoslo! ¡Me encontraron! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡No te haré caso! ¡Mi cola duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador ¡Niños! Tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias Sigan el sentido de giro de la puerta No empujen ni intenten colarse ¡Y no jueguen! ¡O podrían hacerse daño! ¡En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta! ¡Por favor, recuerden estos consejos! ¡Uf! ¡No uses maquillaje para adultos! ¡Rar! ¡Rar! ¡Voy a ir a la fiesta de disfraces! ¡Wow! ¡Hora del maquillaje! ¡Achú! ¡Voy a mostrar a mis amigos lo increíble que me veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué me pica tanto? ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la! ¿Dónde está Conejita? ¡Allí! ¡Conejita! ¡Conejita! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Es un monstruo! ¡Corre! ¿Me veo como un monstruo de verdad? ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Delicioso pastel! ¡Corre! ¡Espérenme! ¿Qué está pasando? ¡Sherry Flabrador! Mientras esperábamos a Conejita, vimos un monstruo de cara roja. ¡El monstruo nos ha llevado a Conejita, ¿verdad? ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Dobby, vamos a echar un vistazo! ¡Ay, me pica tanto! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Santo cielo! ¡Es un monstruo! ¡Tanto me parezco un monstruo de verdad! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ah! 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 ¡Ya me pasó! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Auch! ¿Un pintalabios? ¿Una paleta de maquillaje? ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué me pica tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y duele! ¡Ah! 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 ¡Gatito! ¡Lololó! ¡Lololó! ¡Pequeño Rino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No se vayan! ¡Soy conejita! ¡Ah! ¡Añada! ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un monstruo! ¡Por allí! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! Orejas largas, labios rojos, el pintalabios y la paleta de maquillaje... ¡Lo tengo! ¡Es conejita! ¡Debe ser alérgica al maquillaje! ¡Cuidado! ¡Muida! ¡Fuera! ¡Conejita! ¡Tobre! ¡Tobre! ¡Conejita! ¡Conejita! ¡Ayúdenme! ¡Al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, el maquillaje para adultos tiene muchos ingredientes que no son aptos para los niños. Si lo usan, su piel podría enrojecerse, hincharse o podría darles picazón. Y si lo comen por error, podría darles dolor de estómago o intoxicación. Por eso, nunca usen maquillaje para adultos. Y si quieren maquillarse, usen productos para niños. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Peligroso auto sobrecargado! ¡Papi ha vuelto! ¡Niños, miren! ¡Papi tiene un auto nuevo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Papi! ¡Queremos ir a dar un paseo en el auto nuevo! ¡Ok! ¡Formen fila! ¡Guau! ¡Está muy lleno! ¡No! ¡No lo resta! ¡Mejor nos quedamos en casa hoy! ¡Por favor! ¡Queremos ir! ¡Entonces, pasearemos solo un ratito, ¿ok? ¡Ok! ¡Siéntense bien! ¡Vámonos! ¡Gauch! ¡Estoy atascado! ¡No me empujes! ¡Ah! ¡Qué es ese olor! ¡A la prisa! ¡A la prisa! ¡A la prisa! ¡Hey! ¡Mírenme! ¡Guau! ¡Está muy limpio! ¡Está sucio de nuevo! ¡Añe! ¡Deberías conducir bien! ¡Con modales! ¡Parece que algo anda mal con ese auto! ¡Dobby, sigámoslo! ¡Papillón! ¡Prepárate para ayudar! ¡Entendido! ¡Ah! ¡A la prisa! ¡No se soñó con el perro! ¡Vamos a abrir la ventana! ¡Ah! ¡Hay demasiada gente en el auto! ¡Eso es muy peligroso! ¡Tenemos que parar el auto! ¿Por qué estoy en la carretera principal? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡No puedo controlar el auto! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¡El auto del señor Ganso está fuera de control! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Es hora del show de Papillón! ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Fue tan aterrador! ¡Vamos! ¡Cuesta abajo! ¡Tengo que parar el auto! ¡El freno no funciona! ¿Por qué sale humo? ¡Señor Ganso! ¡Detenga el auto! ¡El freno no funciona! ¡Tengo miedo! ¡Quiero ir a casa! ¡Aaah! 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 ¡Papillón está aquí! ¡Aaah! 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 ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un acantilado por delante! ¡¿Qué? ¡Tenemos que parar el auto ahora mismo! ¡Entendido! ¡Garra voladora! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Es un acantilado! ¡¡Ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ah, 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 oh, ah, 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 ah… todos están a salvo muchas gracias por salvarnos señor ganso salvaje usted rompió las reglas de tránsito tendrá que venir con nosotros a la estación de policía nunca volveré a sobrecargar mi auto charla de seguridad con el sheriff labrador niños es muy peligroso viajar en auto con más personas de las que fue diseñado soportar al viajar en auto los niños deben sentarse en asientos de seguridad en la parte de atrás y abrocharse los cinturones de seguridad deben permanecer sentados manteniendo la cabeza y los brazos dentro del auto por favor recuérdenlo un extraño me está siguiendo adiós osito adiós está caminando solo como podría atraparte señor por qué me está siguiendo yo no te estoy siguiendo acaso este camino te pertenece ajá tengo una idea ahora no me reconocerá tenía razón tenía razón está bien señora lo siento mucho estoy bien ella está actuando raro es lobo oh no está siguiendo a osito vamos detente está en rojo se ha ido te atraparé ahora mi cabeza está bien estoy bien que amable de tu parte pequeño creo que nos hemos visto antes señora no creo que nos hayamos visto niño grandes hocico largo y dientes afilados tú eres el que me estaba siguiendo qué niño tan listo ayuda por allí detente ayuda es esto para hoy ayuda hey cuidado esto estuvo cerca qué debo hacer debo ir a un lugar lleno de gente o esconderme me voy a esconder a dónde se fue te estás escondiendo aquí pobre niño debiste haber ido a un lugar con gente detente policía oh no detente atrápenme si pueden Dobby yo me encargo hey Dobby hey suéltate detente ahora mismo no puedes huir detente ahora mismo ayúdame ayúdame charla de seguridad con el sheriff labrador niños salir solo puede ser peligroso si notan que alguien los está siguiendo no entren en pánico y mantengan la calma si es posible vayan a un lugar con mucha gente y pidan ayuda a otros adultos por favor recuérdenlo caballo blanco el príncipe tira pedos mi querida blanca nieve te casarías conmigo si yo lo siento no fue a propósito yo solo apesta realmente apesta señor caballo blanco ayúdame por favor tranquilo señor caballo blanco qué sucede creo que alguien me entendió una trampa por eso sigo tirando pedos qué por favor averigüe quién lo hizo no se preocupe no existe un caso que no pueda resolver fue él quien me entendió la trampa jefe elefante estaba totalmente bien antes de subir al escenario pero me dio diarrea luego de comer tu pastel me estás culpando de tu diarrea estoy seguro de que pusiste algo en mi pastel por eso es que tengo diarrea debes tener envidia de mi hermoso rostro y por eso me tendiste una trampa ¿de qué estás hablando? elefante ¿estás tratando de atacarme? por favor arréstenlo espera no fue el señor elefante ¿qué? mira los platos de allí mucha gente se comió el pastel pero usted es el único que tuvo diarrea eso significa que no hay nada malo con el pastel exactamente el sheriff labrador tiene razón ¿no crees? bueno señor caballo blanco ¿qué más comió antes de subir al escenario? ¿cebra? ¡ay! ya lo recuerdo lo encontré el señor cebra me dio un pedazo de pizza ¡miren! sheriff labrador estoy seguro de que el señor cebra ha puesto algo en mi pizza porque quería reemplazarme como el príncipe ¿qué? eso no es cierto me tenías envidia ¿verdad? ¿qué? por eso pusiste algo en mi pizza si yo me enfermo entonces tú debes actuar como el príncipe ¡oh! yo no hice nada ¡oh! yo simplemente nací guapo ¿qué culpa tengo? ¿qué culpa tengo? ¡ja ja! yo no lo hice tranquilícense los dos averiguaremos si hay algo malo con la pizza ¡déjamelo a mí! ¡oh! 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 ¡hombre! ¡oh! ¡una dona! ¡oh! señor caballo blanco debes lavarte las manos antes de comer ¡oh! ¡está bien! no pasa nada ¡oh! ¡serif labrador! se encontraron muchas bacterias dañinas en la superficie de la pizza ¡cebra! ¡fuiste tú! ¡no puede ser! ¡no fue el señor cebra! ¡la persona que te hizo tener diarrea eres tú mismo! ¿qué? ¿yo? ¿cómo es posible? según el informe la mayoría de las bacterias dañinas se encontraron en áreas donde tus dedos han tocado las bacterias eran de tus manos ¡oh! ¡oh! ¡eh! ¡eh! tampoco te lavaste las manos antes de comer la dona! las bacterias en tus manos se metieron en tu estómago y por eso tuviste diarrea ¡oh! ¡ah! 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 ¡oh! ¡oh! ¡Apare las manos ahora mismo! ¡No quiero ser el príncipe! ¡No quiero ser el príncipe! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Chicos, hay muchas bacterias en nuestras manos. Lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Jugar al aire libre o utilizar el transporte público. Si no lo hacen, las bacterias pueden entrar en su estómago y pueden enfermarse. Por eso debemos lavarnos las manos regularmente. ¡Monstruo en la calle! ¡Papi, date prisa! ¡El show en el Teatro Arcoiris empezará pronto! ¡Ok, pero la seguridad es siempre lo primero! ¡Monstruo! ¡Hasta! ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Vi un monstruo en el camino! ¡Fue muy aterrador! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Dónde están? ¡Seres la verdad! ¡Un monstruo apareció en el camino de repente! ¡Y por eso tuvo un accidente! ¡Sue muy aterrador! ¡No tengas miedo, burrita! ¡Los monstruos no existen! ¡Pero lo vimos! ¡Por favor, encuentren al monstruo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Encontré unas huellas! ¡Vienen del otro lado de la barandilla de allí! ¡La persona que causó el accidente de tráfico debe haber saltado las barandillas para cruzar la calle! ¿Recuerdan cómo era el monstruo? ¡Su pelo era como el nido de un pájaro! ¿Un nido de pájaros? ¡Su nariz era roja! ¡Y su boca era muy grande! ¿Como esto? ¡Exactamente! ¡Así era como se veía! ¡El monstruo era muy aterrador! ¡No creo que sea un monstruo! ¡Parece el payaso del Teatro Arcoiris! ¿Un payaso? ¡Habrá un espectáculo de payasos en el Teatro Arcoiris esta noche! ¡Estábamos yendo a ver! ¡Roby! ¡Vamos! ¡Míra hacia allí! ¡El monstruo es un payaso! ¡Dios mío! ¡Llegas tarde! ¡Tienes que salir al escenario de inmediato! ¡No se preocupe! ¡Tome un atajo! ¡Nunca llego tarde! ¡Gorila! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Defente ahí mismo! ¡Oh! 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 ¿Es este un nuevo espectáculo? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Yay! ¡ swing! ¡Woo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Yay! ¡Yay! ¡Wow! 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 ¡Yay! 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 ¡No pases por la barandilla! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Esto fue muy aterredor! ¡Gorila! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Vendrás con nosotros a la estación de policía! ¡Nunca volveré a usar las barandillas como un atajo! Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Tenemos que seguir las reglas de tráfico! ¡A donde sea que vayan! ¡Siempre usen el cruce peatonal! ¡Y no pasen por las barandillas para cortar el camino! ¡Si lo hacen, podrían tener un accidente! ¡Y sus vidas podrían ponerse en peligro! ¡Recuerden lo que hemos aprendido hoy! ¡Uf! ¡Guerda trabajo! Ponemos tiempo... ... ¡P muito! Gracias.